No me llevo a decirte que no quiero volver a verte una vez más Ya sabes que me tienes medio loco, tu amor es como un huracán Desde que te vi, supe que eras para mí No sé qué tienes, que vuelve loco a mi corazón Quiero tenerte toda la noche, quiero sentir tú y junto a mí Quiero que bailes toda la noche, te haré sentir toda una vez Ahora ya me atrevo a decirte que te quiero, no tengo miedo al amor Ya sabes que me tienes medio loco, bailemos hasta ver el sol brillar Desde que te vi, supe que eras para mí No sé qué tienes, que vuelve loco a mi corazón Quiero tenerte toda la noche, te haré sentir tú y junto a mí Quiero que bailes toda la noche, te haré sentir tú y junto a mí Quiero que bailes toda la noche, te haré sentir tú y junto a mí La música de José Alfredo, los próximos noticendos Mañana tienes una cita a las 9 y 30 con las chicas número 1 de la mañana Entre nosotras Con la mayoría de los próximos notifican Nosotras Los emporeros Ya tienes que ir a España, por lo reto, aparece la noche Vamos La música de José Alfredo, los próximos notifican Ya sabes que estaría intentando Gracias.